San Eugenio Era el torero de más tronillo y el más castizo de todo Madrid. Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiro la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. Un lunes abrileño, el toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote. ¡No! 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 ¡No!